Jorge Oñate se recupera lentamente, así lo manifestó su hijo José Jorge Oñate, quien aseguró que el Gilguero de América está respondiendo al tratamiento de manera favorable. Explicó que su padre la noche anterior tuvo una respuesta favorable al tratamiento al que está siendo sometido en la clínica cardiovascular de Valledupar. Según lo manifestó José Jorge Oñate, el ruseñador del Cesar, que de seguir así pronto saldrá de cuidados intensivos. José Jorge Oñate agradeció a los colegas de su padre y a los amantes de su música por los mensajes de ánimo y las cadenas de oración que para él han sido fundamentales en medio de este duro momento. Es de anotar que los colegas del intérprete le enviaron mensajes alentadores, entre ellos Poncho Zuleta, quien mediante una misiva lo exhortó a que se recupere pronto y le dice, mi compadre del alma, mi contertulio que tanto quiero y admiro, un mensaje de optimismo, de fe en Dios, que vamos a ser irosos y con buena salud para seguir cantándole al mundo nuestra música vallenata, como dignamente lo hemos hecho por más de 50 años. Ánimo, compadre Jorge, finalizó diciendo el pulmón de oro. Los médicos hoy dicen que la mejoría que está presentando mi papá es impresionante y que así como va, rapidito va a salir de hoy. Entonces sigamos en oraciones, dándole esa buena vibra, que yo sé que el hombre va a salir adelante.